Pense y lo hagan, hace esa tareita, nosotros haremos esta en la escuelita. ¡Ay, de veras! ¡No, hazte para allá! ¡No, de chalero, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan rejegada, nena? ¿Te vamos a dar matar y le dileron? No, pues mira, la neta, es que, ¡ay, tú eres bien naco! Y de veras, que naco que crece torcido jamás te endereza, pero como tú ni creciste... ¡Ale, mi tiempo me dio de torcerme! ¡Abracá, silenciómelo a todos! Yo soy la profesora Solanchi, de cariño, me gusta que me digan... ¡Torcito! Bueno, pibes, hoy vamos a hacer un repaso. Ok. ¡Y quiero que me den el extra! ¡Ok! ¡Wow! ¡Qué herida! ¡Qué herida! Profesora, ¿usted sabe cuál es el foa del final de los chistes? ¿Cuál, querido? El foa, 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 foa... ¡Vale, dale, dale, ¿por qué me pida? ¡Vale, dale, dale! ¡Chito, chito! ¡No nacieron! ¡Silencio! ¡Polsito, ¿dónde está, querido? ¿Por qué no vino a clase? Sí. Pues es que todos me llaman histérico. No es cierto, querido. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale, dale el absceso! ¡Repelotudo! ¡Me espantaste, Cintia! ¡Mándale a esta! ¡Me reventé la de esta! A ver, reventé las calificaciones de Cintia. A ver. Aquí están sus calificaciones, querida, y tenés que repetir año. ¡Ah, sí, maestra! ¡Año, año, 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 año! ¡Ha sido más! ¡Ha sido más chistosa! ¡Ah, maestra, querido! ¿Andreita, querida? Sí, una pregunta, profesora. ¿Beber es malo? Sí, querida. Ah, pues entonces yo creo que deberían meter a la cárcel a beber. ¡Ay, siempre con sus chistes, perotudas! ¡Silencio, atención, Alancito! ¡Sí! ¿Por qué se jod tarde? Póngase a discutir. ¡Ay, es que, es que, es que pide el doctor! ¿Y qué tal se siente? ¡Ah, me siento así y me levanto así! ¡Me siento así y me levanto así! ¡Ah! ¡Vale, maestra, déjame! ¡Ay, silencio! ¡Bueno, recio, investigación! A ver, a ver, ¿sabe cuál es la diferencia de un hombre que se cae desde 20 metros y uno que se cae desde 3 metros? Y no, ¿cuál? Pues que el que se cae desde 20 metros suena así. ¡Ah! Y el de 3 metros... ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Sos un pedo, tú! ¡Ay, no me hiciste reír! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Puedo ya, pibes! ¡Silencio, ponchito! ¡Maestra! ¡Su investigación! ¡Maestra! Oiga, ¿usted sabe por qué? ¿Al jinete sin cabeza le sale la foto más barata? ¿Por qué? Porque no le sale cara. ¡Sos un repelotudo! ¡Jorjito, galito! ¡Ah, sí! ¡Jorjito, su investigación! Oiga, ¿sabe qué? Me enteré que el culpable de que la selección sub-22 metiera, ya sabe, acá, muchachonas, a la habitación... ¡Sí! ...es el director técnico. ¡Ya! ¿Por qué? Porque los mandó a calentar... ¡Ay! ¿Por qué me estás acaiciando tú? Me sacó bola, ya, se lo juro que me sacó bola. No parabolas yo. O sea, maestra... Y en un partido de fútbol entre focos, mandaron a calentar a un foco. ¿Y qué cree que pasó? Que se calentó tanto que quedó fundido. ¡Ay, no divirtan! ¡Siempre con sus chistes! ¡Papi Ricky, pase al frente! ¡Dora, dora, dora, dora! ¡Dora, dora, dora! ¡Dora, dora, dora, dora! ¡Dora, dora, dora, dora! ¡Motín la bochila! ¡Motín la bochila! ¡Hay que ver la bochila! ¡Ya estuve! ¡Silencio! ¿Qué pasa, querido? Decime su investigación. ¿Cómo no, mi profesora? ¿Usted sabe qué hace un pez en el mar? ¿Qué? Nada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, mucho chistecito! ¡Se paró para eso una más! ¡Jorgito! Sí, maestra. Tengo otra investigación. Fíjese que hace 40 años a Wanda Zeus la veían como un objeto sexual. ¿Y ahora? Como un objeto, pero de museo. ¡Ay, no! ¡Qué repeo tú! ¡Qué repeo tú! ¡Qué repeo tú! ¡Ahí, madre! Ah, no, ¿verdad? Ese era otro que ya se fue. ¿Qué? A ver, vuelvo a hacerlo. ¡Ahí, madre! Ya, ya. ¡Pero ya, Ernestio! ¡Ernestio! ¡Su investigación! A ver, ¿cuál es el mar más sucio? ¿Cuál? Pues el marrano. ¿El marrano? Oiga, a mí, sí, sí. Con este no me va a pegar. A ver, que diga. ¿Qué le dijo el pulpo a la pulpa cuando le pidió matrimonio? ¿Qué le dijo? Le dijo, quiero pedir tu mano. Quiero pedir tu mano. Quiero pedir tu mano. Quiero pedir tu mano. ¡Ya, me la puta! ¡Ya, me la puta! ¡Silencio! ¡Jobre la puta! ¡Eh! Su investigación. Ay, por cierto, ¿sabe qué? Profesor, el papirrín trae canzones del boxeador Saúl Álvarez. ¿Por qué? Porque trae embarrado el canelo. ¡Ah! ¡Ya, me la puta! ¡Es la decoración! ¡Bueno, ya! ¡Vamos a su clase de artística, Cintia! ¡Sí, maestra, dígame! ¡Su listón! ¡Mochila, mochila! ¡Mochila, mochila! ¡Ya! ¡Ah, bueno, ya, pibes! ¡Ya, se me están haciendo! ¡Siéntate! ¡Puera, con mi espalda, no! ¡Siéntate y no me hablo de tú! ¡Cintia! ¡Mande, maestra! Trajo su listón. ¡No, pero mire! ¡Encontré este tontón! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Es esa papá perreque! ¡Su clase de computación, querido! A ver, ¿qué le pasó al computador cuando vio el teclado de la computadora? ¿Qué le pasó? ¿Que le puso el disco duro? ¡Déle, déle, déle! ¿Qué tal? ¡Ese estuvo muy buen!